Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Bienvenidos al canal de Frano Javier Cous, espiritual. Ya estamos aquí para daros los maravillosos horóscopos diarios para ti, querido, querida amiga Libra, para este maravilloso 7 de octubre. Pero primero, os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo habéis hecho antes, dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño y respeto hacia vosotros. Si además atravesas un mal momento en tu vida, no sabes por qué tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651, el número que tienes en pantalla, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudar a los Instagram y Twitter como Fernando J. Cous y no te olvides de dar un me gusta en la página oficial de Facebook en Fernando Javier Cous, espiritual, para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación. Y ahora sí, vámonos con estos maravillosos horóscopos de vera que te he traído hoy, en amor, salud, trabajo, dinero, vamos, el angelito y el número de la suerte. Así que empezamos con el amor. Prepárate, porque hoy en el amor algo maravilloso te espera. Te veo con una energía maravillosa, espléndido, con mucha suerte, con mucha prosperidad. Prepárate, Libra, porque hoy es tu día. Hoy es el día de quererte y dejar que te quieran. Si tú estabas solito o solita, no te me quedes en casa, porque hoy las energías van a estar muy acomodadas a ti. Si además atravesabas un mal momento, que estabas un poco revuelto, revuelta con tu pareja, te darás cuenta que hoy se soluciona todo. Así que lo único que tienes que dar es amor, quiera a esa persona, invítale a salir, y te darás cuenta que las cosas van a fluirte muy bien. Y es más, no descarto que a lo mejor también venga una persona muy asentada a tu vida, puede ser un poquito más mayor que tú, pero que viene a darte estabilidad y equilibrio. Así que no pierdas el tiempo y vete a por todas. En el tema de la salud, bueno, en la salud te veo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha fortaleza, con mucha seguridad. Lo único que tienes que hacer es acomodar tu mente. Libra, a veces estás como muy despistado. Y hoy puede que sea un día que estés despistado, así que no nos interesa para no perderos las oportunidades. Así que hoy vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, y de esta manera también vamos a evitar dolores de cabeza y migrañas en el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el trabajo. En el trabajo a veces te veo con muchas dudas y con muchas inseguridades, y puede hoy que las tengas por algún motivo. A lo mejor quieres cambiar, a lo mejor quieres evolucionar, pero no te atreves. Bueno, yo te diría hoy, cálmate, Libra, relájate, porque hoy es un día de trabajo bueno, donde vamos a recoger, donde tenemos cosechas que hemos trabajado durante mucho tiempo y que es hora de a por todas, porque hoy las cosas te empiezan a mejorar. Te das cuenta que si tú estabas preparando algo, o hayas preparado algo, y estabas esperando alguna respuesta por algún motivo buena, hoy seguramente que llegue. Pero quítate tus miedos, tus inseguridades, lo único que hacen es bloquear las energías y no dejan que las cosas sucedan. Y si tú no tienes trabajo, amigo o amiga, Libra, muévete, por Dios, porque hoy es un día muy próspero y muy positivo para ti también a nivel laboral. Así que no te quedes dormido en los laureles. Y en el tema monetario, te darás cuenta de que hoy va a haber momentos de tranquilidad, de estabilidad, de equilibrio, te veo momentos de expansión. Incluso si estabas preocupado por algo, relájate, porque hoy todo se te resuelve. Además, si tú necesitabas un dinero para pagar algo, o que tú querías invertir, hoy es el día idóneo para que las cosas fluyan y te mejore mucho la vida. Así que no quiero que te me despistes con nada, porque ya que tenemos un día positivo y próspero, hay que darlo con todo. Vámonos con el mensajito del ángel, que es el siguiente. Yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía, sé fuerte. Nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía, ahora tienes fe y aceptación. Pues Libra, ya sabes que vamos a tener un poquito más de fe, si es que vamos a visualizar los objetivos y vamos a por todas. Y de esta manera te vas a dar cuenta que las cosas te van a venir muy bien y que vas a fluir muy positivamente hoy. Y vamos con el número de la suerte, que es para ti el número 59. Como veis, muchos 59 han salido para otros signos, significa que hay que jugar al número 59. Hasta yo voy a jugar al número 59, por si acaso. Pues amigo, amiga, espero que te hayan encantado estos maravillosos horóscopos que acabo de traer nuevos para ti. Si ha sido así, no dudes de darle muy like. De compartirlos para que lleguen también a otros amiguitos, amiguitas de interés, y dejarme tu lindo comentario. Si atraviesas un momento en tu vida, no sabes poder tirar, te lo pongo muy fácil, mandame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en la descripción de este vídeo, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudar. Instagram y Twitter como Fernando J. Coach, y no te olvides también de dar un me gusta en la página oficial de Facebook, en Fernando Javier Coach Espiritual, para que cuando seamos en vivo y en directo no te pierdas la notificación. Por hoy me despido, ya sabéis cómo lo hago. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden, y que la luz y el mundo en tu corazón te mando muchos abrazos de luz. Yo veo en el siguiente programa, aquí con vuestro amigo Fernando Javier Coach Espiritual.